Hola, me adelanto a la noche mágica, sí, porque es mi deber hacerlo y quiero advertiros una cosa. Todas esas videntes no sé qué, que os dicen que escribáis vuestros deseos en una hoja de laurel, en un no sé qué, en una moneda o en un papel. ¿Y lo queméis? Quiero deciros que eso todo son tonterías, pero tonterías de las grandes, porque como no saben qué indicaros, pues tienen que decir tontadas, porque de las tontas, tontadas, o de los tontos, tontadas, o tontales. Entonces quiero deciros que no hagáis burradas, no perdáis el tiempo, concentraros en vuestros sueños, pero guardarlos cerquita del corazón y no queméis nada, porque el fuego, el fuego todo lo destruye. Y si destruimos nuestros sueños en una noche como esta, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Aparte de nuestros sueños, bien poca cosa, ¿no? De modo que no queméis nada. Yo rogaré por vosotros, yo pondré en marcha mis dispositivos, y puedo aseguraros que a menos de que tengáis sueños imposibles, me emplearé a fondo para que vuestros sueños se cumplan, pero no los queméis. Nunca los sueños no se queman. Los sueños se viven, aunque queden en nuestro corazón. O en nuestra alma, porque el corazón es un músculo, ya lo hemos hablado muchas veces, pero de verdad que os deseo una noche mágica, en la que yo me iré muy lejos. Y no sé si volveré o no, pero si mañana estoy aquí, o pasado o el otro, pues sabréis que he regresado. Mágicos sueños os deseo. Las hogueras, sí, preciosas, simbólicas, pero los sueños no. Los sueños no se queman. No les hagáis caso. No son más que lo que son. Burdos, burdes, burdas. Imitaciones. Mágicos besos.